Vamos a probar el gameplay, vamos a hacer un footrest y vamos a probar el gameplay en PS4 a ver si realmente es mucho mejor Voy a Paz, 4-3-3-contención o 4-3-3-normal, 4-3-3-contención mejor, así si le sale un Yayature lo podemos utilizar Gobu Parjisu, hostia Mascherano Quiero probar al Mascherano creo eh, vas a probar al Mascherano tú Vamos a probar a Gabriel Jesus que tengo ganas también de probarlo Buf, Reymar o Son, Son, va Ahora un Salah y ya tenemos toda la delantero Ah, eduars Voy a poner a un brasileño que así por lo menos me da con Gabriel Jesus Vale, Eriksen, aunque ha dicho Toni antes que era muy malo pero bueno Ahora tengo que pillar a Rakitic Los de la liga por lo menos les dará con el héroe, así que tampoco es tan malo Aquí sí que vamos a pillar a Philips Tío, va como más fluido en play, o sea parece mentira eh Vale, no pudo pillar al puto Semedo porque es carrilero Vamos a pillar a Cash Ruli Es un Premier la liga bastante, bastante risas eh Son la, uff, o Jiménez, Jiménez yo creo mejor Pillan a Lola Lolita Uy Dempsey no lo voy a usar, mierda Porque ese MCO lo pillo igual y luego si eso ya le metemos en medio del partido Vale, ¿qué necesitamos? ¿Extremo derecho sería la polla? Extremo derecho necesitamos eh Mmmmm Gareth es que dará cero de química Hipolitano, nada no, italiano ninguno hay La puta madre Joder, y me salen todos extremos izquierdos tío Es que no sé ni si meter a Zaja tío Le voy a dejar la química aquí Le voy a poner igual Vuelve, pues vamos a jugar con este draft A ver Pero de 10k Mario, ¿cómo se llamaba? ¿Pedri? Pedri González No, 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 en el juego ¿Pero es unic? Sí Pedri González 16 Pero el equipo, el equipo Joder, Pocholos FC No me jodas ¿Qué pasa? Pocholos FC ¿A ti? Sí Pero cómo puede Pero si lo acabáis de perder, ¿no? Claro, pues estará buscando un partido Bueno, es bueno Eh, sí Mierda Buah, me va a romper el culo Pedri, tú Pedri González 16, ya ves Menuda historia está haciendo Pedri hoy Historia Le voy a avisar a Manu Hermano, que yo soy muy fanboy, eh Yo me dejo perder, eh Que es en plan casi imposible de hacer Hostia, es bueno Me hice Pedri Me dice Pedri Me voy a jugar otro Te espero en la final Ojo Sí, pues ya me sale que Que igual tarda un poco más No, espérate, espérate Espérate que al final no tarda, eh Qué grande Vamos Me voy a jugar otro Me ha avisado, eh Con Y Sí, sí, yo más No me encuentro ningún Yo más Yo más o tú más Ah, sí, 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 yo más Cuidado, eh Escucha, pero estáis viendo Yo Max Que están jugando tres personas A las mismas habitación Ay Yo creo que están Tengo que comprar 35 jugadores Conectamos con Spursito Que va a empate a cero De momento Pero qué enfermo Pedri Se ha hecho una plantilla corriendo Flipas, eh Qué plantilla llevaba Me da Después de 12 horas ayer Mira, justo eso Igual está mal Dice 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 José que está En un ciber Completarlo Pausa de Cacho Hay nervios para Cacho Pero ataca yo, Max Ataca yo, Max Madre mía, yo, Max Muy bien defendido por Cacho Juan de Iker Qué partido de defensas, tío Qué partido de defensas Tío Me imaginaba que Pedri sería malo, eh No sé por qué Ok, va, ok, va Los jugadores suelen jugar bastante bien Me siento demasiado feliz No Pedri que ya está caliente Chicos, chicos, chicos Y gol de Pedri Me va a ganar Pedri Spursito que empieza perdiendo Modo carrera creo que En pequeño Spurs, te puedes quitar ese balón naranja de mierda O es de Pedri Sí, la verdad que Luego me lo quito Es el de defecto Es que por defecto No sé por qué traen el balón No sé por qué traen el balón naranja Es terrible Oh, qué pena Ay Pero, ¿cómo? Pues lo mismo lo ha pasado a Rodrigo El de la Premier, tú El delantero Oh 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 90 a 77 Oh Oh Atropellar a Al perro de alguien ¡Pedri! Y gol de Pedri Ha marcado cacho con Pedri Me voy ¡Pedri! ¡Ha marcado cacho con Pedri! Oh, qué balón No, no, me está comiendo Escucha, ¿y la internet de dónde sale? Pero es que el cabrón está jugando en la versión de PS4 Ya, flipas Flipas Flipada, eh El guarro Por ejemplo ¡Anderogy Voy a dejar de abrir Voy a ponerme a Cacho que va a ganar el francés Primer Estoy mirando las dos pantallas como loco, tío Estamos ganando de allí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Qué jugadas! Qué bien, Cacho Cómo juega, Cacho Sí, claro. Vamos a jugar al Cacho. Si juega el Cacho… Partidazo. Pedri, no me puedes hacer esto, tío. Pedri, 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 no. No, 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 no. Oy, 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 oy. Bueno, Cacho ya ha ganado. Conectamos con el Pulchito. Que le está a Pedri. Bueno, Pedri, lo que te está haciendo. Pedri, no me puede hacer esto, tronco. No te puedo hacer esa vaselina con clase. El único jugador del Barça al que no le doy por el culo todos los partidos, tú. Que me haga esto Jordi Alba, pero Pedri, tío. Cacho. Bueno, estoy a la final, eh. Uy, lo que me ha quedado. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa? No, no. Creo que Pedri está a modo… Bueno, bueno, bueno. Pedri… Gorilla FIFA 17. Está jugando con el culo de Spursito. Haciendo lo que quiere conmigo, tío. O sea, tienes título el vídeo. Claro. Me humilla un jugador del Barça. Si quieres, se lo digo. Mira, me ha pausado, ha metido… ¿Está en Play 4 o en Play 5? Está en Play 4. Ya. Ojo. No creo que lo haga. Pedri… ¡El gol del honor! ¡Hijo de puta! 4. Ja, ja, ja. Hostia, qué jaja. Es un tío humilde. He dicho, Cacho, que debería estar investigando cómo juega Portugal, pero nada. Ja, ja, ja. No, no, parece que no. ¡No, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Chicos. ¿Qué? Ha caído. ¿Quién? Cinco goles. Muy guap. Escúchame. Es muy… Os digo una cosa, no tengo excusas. Bueno, una, estaba nervioso porque, joder, es Pedri. Pero es que es bueno. Es bueno. Es bueno. Pero cinco es de ser un enfermo, no me jodas. No, cinco es de que estaba yo… He jugado fatal. O sea, no he hecho nada, literalmente, en todo el partido. Buen partido hermano me pone el Pedri. No, le digo… Me dice buen partido hermano y le pongo la que me has dado tú. Me dice Pedri. Venía caliente del DJ. Joder, venía ardiendo tú. También te digo que me humilla Pedri en fooddraft, se me va a poner en un millón. Vamos, lo voy a hablar ya al de TikTok. Pero díselo ya tú. Me humilla Pedri en fooddraft, me parece muy buen.